qué tal mi gente hermosa acá andamos y pues ya la última adiós de maría la gemela de margaritas pues acá miren ya lo están bajando y lo van a llevar al cemeterio a tener su descanso y pues ya miren el cuerpo ya se va vamos ella de la margarita acá andamos simplemente que espero que no se mueva mucho la cámara esa margarita mira margarita pues está súper triste está re triste verdad qué se puede hacer para que se puede ser y margarita no para de llorar y a su gemela ya se le adelantó es margarita ahora se quedó solita ya solita ella y ya estamos acá en el cementerio y pues familia gracias por todos aquellos los que apoyaron acá a maría gracias familia gracias y nosotros ya estamos acá para darle el último adiós para despedirnos de ella este es el mismo cementerio cindy donde venimos acá el sepulto de la niña cómo se llama la niña Juanita aquí también se hizo el sepulto de ella pues digo alguna vez más acá acá mi gente acá estamos acá estamos mi gente así que hay que tener mucho cuidado con nuestra vida mucho cuidado con nuestra vida porque no es fácil la vida no es fácil ah ah no ¡No! 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 Es la poquita Marí ha habité slammed. Estas todas las familias que tienen un momento. Yo creo que todas estas son familias. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, mi hijita. Casado, mire, pues este... El último adiós de... Bueno, de acuerdo a Jimena de Margarita. Qué triste era por... Estos niños que nos dejó. Y ahora, pues... La pequeña niña María se quedó solita. Muy solita se quedó. Ahí se venía. Justamente por ahí está. Sí. Y pues ella no sabe cuánto le da. Le da un agua. Pero... En fin... Y que acá se acabó la vida de... De... María. Muy bien. Ah, sí, ella es... Marisol también. Margarita. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Lo mismo cambió cuando se fue con su tío. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Diferente? Sí, porque ahí lo alimentan bien igual, tiene que desarrollarse que es un niño, cuando ya son grandes se les cuesta su quesas se desarrollan. Bueno, ¿puedes acomiar acá? Bueno, en breve momento vamos a regresar a mi hijo, así que muchas gracias por acompañarnos, gracias, 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 el último adiós de María, ¿verdad? Pues acá estamos, ¿qué se puede hacer? Ya en este momento me voy a enterrar, ya en breve momento vamos a grabar nuevamente para ustedes, muchas gracias.